¡Suscríbete al canal! Y hoy os vengo con un nuevo tutorial que es como hacer un Backside 180 Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues se hace con mucho cuidado Chavales, esta es la aplicación y hoy os vengo a enseñar un Backside 180 Como ya he dicho anteriormente, tienes que poner el pie de delante aquí, en los tornillos Aquí y el otro así un poco subido, ¿sabes? Ya giramos Es fácil Si vas de Switch Buffy, en todo caso, tienes que hacer así Tienes que poner los pies en los tornillos definitivamente Aquí el día aquí Ya, ya Y ya está tío, no tiene mucho Bueno, vamos con los ejemplos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno chavales, espero que os haya gustado, dadle a like y suscribiros si os apetece. Vale.